Vaya masterclass de gerencia deportiva que ha dado Fernando Hierro en el equipo de las Chivas, no solamente por haber sacado de la institución al ingeniero del gol, Ángel Saldívar, sino porque encima de eso le sacó dinero a los bravos de Ciudad Juárez con un millón de dólares, cifra en la cual vendió el chelo al equipo de Juárez. Y eso que le quedaban solamente seis meses de contrato. ¿Qué piensan ustedes de este movimiento de Fernando Hierro? ¿Les gusta lo que hizo el español, la venta y la consecución de dinerito para el equipo del rebaño? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues Fernando Hierro, así es, el director deportivo del Guadalajara, ha dado de nueva cuenta una masterclass de gestión. Ahora lo hizo con esta negociación que llevó a cabo con el equipo de los Bravos de Ciudad Juárez, a quienes no solamente les envió al Chelo Saldívar, que bueno, ellos estaban interesados, habían mostrado interés desde hace tiempo, pero no solamente eso, ¿no? Sino que logró y tuvo la capacidad de vender a un futbolista con el cual el rebaño ya no contaba en lo absoluto para nada. Le quedaban solamente seis meses de contrato y se los terminó vendiendo en un millón de dólares. Un millón de dólares que le cae de maravilla al equipo tapatío, ¿eh? Habrá que mencionar y señalar esa parte porque para Chivas es dinero fresco, dinero contante que puede venir muy bien para todo lo que tiene que buscar y trabajar este equipo en el mercado de fichajes que todavía continúa. Habrá que recordar que Ángel El Chelo Saldívar ya tenía tiempo que no gustaba en el equipo del Guadalajara. Ya lo habían mandado a Monterrey, ya lo habían mandado a Puebla, ya había regresado a Chivas. Con Bucetich tuvo por ahí un poco de actividad, incluso estando por encima de JJ Macías en algunas ocasiones, pero la situación es que nunca convenció. La gente se comenzó a meter bastante fuerte con él y terminó recayendo en el equipo de San Luis Ángel Saldívar. Allá con los potosinos, desafortunadamente, tampoco se logra consolidar. Más allá de que en la liguilla le hizo un doblete a la escuadra del América, la verdad es que no le fue del todo bien al Chelo. Venía Chivas de regreso porque le quedaban seis meses de contrato. Ahí a Ricardo Peláez se le ocurrió la maravillosa idea de poderlo traer de vuelta y renovarlo. Y bueno, Fernando Hierro dice, ya, no más, no tenemos lugar para ti. Y apareció los bravos de Ciudad Juárez, quienes están interesados, porque no tiene gol, pero se entiende que es alguien que trabaja para el equipo y que puede ayudar y apoyar en ese sentido. Así es que, insisto, todo esto es toda una masterclass de Fernando Hierro, sacando un millón de dólares por un jugador que no es titular, que no le interesaba a Chivas y que no entraba en planes y que solamente le quedaban seis meses de contrato. Qué buena forma de negociar ahí del español y de su gente para conseguir algo de dinerito con respecto a Ángel El Chelo Saldívar. Lo que se quedó a medias y que no terminó de concretarse fue la llegada de Ronaldo Cisneros y Lalo Torres. Estos dos jugadores que prácticamente también estaban negociados con Juárez. Y me parece que es por esto es que llega Saldívar, porque no se da lo de Ronaldo. Los primeros acercamientos que hubo entre las dos directivas para este torneo fue justo Ronaldo y Lalo Torres y Saíd News. La única que se armó fue la de Saíd. El problema es que a Chivas se le empezó a complicar todo en la búsqueda de ese delantero, se le empezó a complicar todo en la búsqueda de ese contención, que todavía no han llegado. Y a pesar de que son elementos que no tienen tantos minutos, pues la directiva tampoco puede darse el lujo de decir así ya, que se vayan, aunque yo no tenga amarrado absolutamente nadie. Entonces han buscado retenerlos. Se iban a convertir en bajas del equipo, pero insisto, la cuestión no dio y no caminó para que fuera de esa manera. Y por ende, pues nada, se tendrán que quedar. A mí en lo particular lo de Ronaldo no me desagrada. Me parece un tipo que, pues por ahí marca tres, cuatro goles por torneo, que son de mucha ayuda. Recordarán el golazo que le hizo a Puebla el certamen pasado y que de ahí pudiera salir algo muy benéfico para el equipo de las Chivas. Así es que, pues se cayó la negociación por estos dos futbolistas. Van a permanecer ambos en el equipo del Guadalajara y habrá que esperar que les pueda ir de la mejor manera, porque es evidente que mientras mejor le vaya a los elementos en el plano individual, mejor le va a ir también al equipo en lo colectivo. Y ojo, porque Chivas ya confirmó los únicos dos duelos amistosos que va a tener de cara al arranque del próximo torneo, de cara al clausura 2024. Esos dos partidos amistosos que estará disputando el rebaño sagrado serán contra Atlético La Paz y contra el equipo de Celaya. El primero, así de inmediato, el día de mañana. Las Chivas estarán enfrentando al Atlético La Paz en la cancha del Estadio Akron. Y el segundo, también, rapidito, el sábado el Guadalajara jugará ante la escuadra de Celaya. Así es que esos son los dos enfrentamientos que Chivas tiene ya programados, con los cuales va a cerrar su pretemporada, que de hecho culmina este día sábado. ¿Por qué? Pues porque a partir de la siguiente semana el Guadalajara ya comenzará a trabajar pensando en lo que será Santos su próximo rival. Entonces, pues bueno, la situación está así. Son los dos partidos de preparación que Chivas tiene programados por ahora. Y vamos a ver qué muestra Fernando Gago, que me parece ahí estará lo más importante, qué mostrará el técnico para competir en estos duelos. Simplemente para concluir, recordarles que el equipo de las Chivas estará jugando ante la escuadra de Santos Laguna en su debut dentro del clausura 2024 el próximo día 13 de enero. Ese partido será en el Estadio Akron en la fecha 1 del clausura 2024 y marcará el inicio de forma oficial de la era Fernando Gago en el banquillo tapatío. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.